¡Hola brujitos! ¿Cómo están? Yo soy Rarity Lua y el día de hoy, como dice el título de este video, nos vamos a acomodar bien bien la máscara para estar muy ad hoc a Halloween, que ya es mañana. ¡Uy! Te viene emocionada. Y vamos a... traigo el último haul Halloweenesco que... Sí, en su mayoría es Halloweenesco, nada más hay una cosa de belleza. Así que, ¡vamos a empezar! Y vamos a empezar con lo que no es Halloweenesco, y es... Yo sé que muchos me van a decir, no, ¿cómo haces eso? ¿Qué, no sé qué? Pero me compré la paleta Job Breaker, pero no me la compré original, la verdad me la compré copia, pero... ¡Ay! Me tengo el cabello. Me fascinó, me gusta muchísimo, muchísimo. Digo, siento que no le pide mucho a la original. Es hermosa. Y yo siento, bueno, no sé, siento que la calidad es... Muy similar. Disculpen la luz, pero es que afuera está súper nublado. O sea, vean. O sea, no, me fascina, me fascina, vamos a hacerle swatch a algunos mate, que son los que más... Bueno, en el menor indicativo de calidad, pero... Vean, a mí me fascinó, ya está, me costó en el centro, está la compré en el centro, me costó 110 pesos. Y estamos de acuerdo que la original cuesta como 1.500 pesos, no, como 1.200, algo así. Y pues yo soy pobre, entonces no tengo tanto dinero, pero además es rosa. Y me encanta. Esta, si no me equivoco, está hecha en Arabia, por... O en algún país árabe, por todos los... La letra árabe que hay ahí. Y bueno, pues me encanta. Vamos a pasar por accesorios. Y este es uno que nos compramos... Bueno, compré para mí en Ana y para mí y venía en este paquetito. Y es un juego de diadema. Moñitos con cuca. Ay, otro moñito. Moñitos con cuca. Y... ¿Cómo se llaman? Liguitas de murciélaguitos. Hace como un año nosotros nos compramos unas, pero era la pura liguita. Y se cayó el murciélago. Cuando lo saqué de paquete igual, volvió a volar el murciélago, pero ya le puse silicón. Y ya quedó bien. Y este lo compré ya en las ofertas de Parisina. Y me costó 15 pesos, o sea, se me hizo súper barato. Esta es obviamente para mi niña. Estas yo creo que nos las vamos a compartir. Y estas son mías, porque ya tiene el cabello muy cortito y yo me lo amarro más. Entonces, así nos vamos a ir con estas. Si les dije que me costó 15 pesos, sí, ¿verdad? Lo siguiente me lo compré a principios de... No es cierto. Sí, casi a finales de septiembre, pero se me había olvidado que la tenía. Y es esta velita. Esta es de Waldos. Y la compré en oferta, creo que me costó como 6 pesos. Y me encanta. Es moradita. No huele mucho, huele como a vainilla. Pero me gusta mucho. Lo que más me guste es el empaque, si les soy sincera. Me encantan las calaveritas que trae. Y me encanta. Les dije que me costó como 6 pesos. Bueno. Y por último, yo creo que es lo más bonito de este Halloween-esco. Y como lo vieron en mi video del mercado de Sonora, que si no lo han visto se los voy a dejar aquí. En comentarios, ahora yo. En la cajita de información, pasamos a ver muchas, muchas tazas. Y mi marido me compró esta hermosura, que si me siguen en redes sociales, ya la vieron en Instagram. Y es una tacita de ya, que en este momento tiene... Tiene el tecito de calabaza. Y... Espérame. Me encanta. Y esta me costó 20 pesos en el Sonora. Súper, súper barata. Y esta se la compró mi marido a mi enana, porque quería una de calabaza. Que luego también se la comparten, ¿verdad? Pero bueno. Y me encanta, también costó 20 pesos, si no me equivoco. Y pues me encanta. Y parece que traigo yo arañas hoy con todos mis swatches. Permítanme tantito. Y yo feliz, porque amo, amo con ganas a Jack. Y bueno brujitos, eso fue todo por el video de hoy. Fue un haul así súper rapidito, rapidito. Pero no quería que terminara octubre sin enseñarle todas esas cositas. Bienvenidos a este canal, si son nuevos. Y si no son nuevos, también bienvenidos a este canal. Espero que en cualquiera de los dos casos, si deciden suscribirse o si ya están suscritos, le piquen a la campanita para que YouTube les dé notificaciones. ¡Qué difícil es respirar con esta máscara! Recuerden que yo subo video todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora del Centro de México. A excepción de este mes que estuve subiendo 3 y el último es este viernes. Espérenlo con ansia y espero que lo vean. Y recuerden que yo los quiero mucho. Nos vemos, nos vemos. ¡Bye! En serio que triunfo es respirar con esta máscara, ¿eh? ¡Bye!